Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 16 de Octubre ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos, capítulo 8, versículo 35 Si Dios es infinito y todos los teólogos lo creen, además de que la Biblia lo enseña y los autores de himnos han escrito al respecto, ¿qué significa eso para nosotros en ese momento? ¿Es sólo una lección de teología que debo aprender para contestar las preguntas de algún examen uno de estos días? ¡Claro que no! Si es verdad, y lo es, entonces el amor de Dios es infinito. Hace años oí predicar a un hombre sobre el texto en el que Jesús dijo, El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El predicador decía, así funciona, tu hermano puede amarte, pero su amor no es demasiado fuerte, podría abandonarte. Tu hermana se quedará junto a ti después de que tu hermano te haya abandonado, pero cuando ya no puedas soportarte, todavía te queda tu madre. Hay un amor que es más fuerte que el de una madre, es el amor de Dios. El amor de una madre puede sufrir y apagarse, o la madre puede morir y su amor morirá con ella, pero Dios no puede morir, y como no puede morir, su amor es eterno. Podríamos llenar el mar con tinta, y construir los cielos con pergamino, con cada tallo de la tierra hacer una pluma, y cada hombre un escriba de ofricio. Escribir sobre el autor del Dios celestial secaría por completo el mar, ni a un rollo lo contendría todo, aunque se extendiera de cielo a cielo. Frederick Lehman Oremos, tu amor, oh Dios, es mi fuerza en este día. Te alabo, porque tu amor no falla nunca. Aunque todo el mundo me falle, incluso yo mismo, pero tu amor es mi roca, mi fundamento. Amén y Amén. 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 Gracias.